ya no estamos hablando del futuro cuando hablamos de una tienda virtual ya no lo estamos haciendo las tiendas virtuales ya llegaron para quedarse ya son pan del día a día seguramente ejercicios de compra a través de internet como lo podemos ver en esta pantalla son algo totalmente normal para ti cuando hablamos de este tipo de situaciones estamos hablando de que tú estás dejando tus tarjetas de crédito bueno, la información de tus tarjetas de crédito en ciertos portales donde tú esperas que lo mínimo que ocurra es que cuiden tu información o que protejan tu información tus datos personales tus datos crediticios para que tú puedas seguir haciendo compras seguras en otros lugares si vas a dejar tu tarjeta de crédito en una tienda virtual tienes que tener muy claro que esta tienda virtual tiene que ser de tu confianza absoluta y no solamente eso que tu computador tiene que ser de tu confianza absoluta y que no tiene ningún tipo de hacking ningún tipo de hackeo ningún tipo de mano invisible dentro del computador o dentro del sitio web que te esté robando la data que tú tienes para después violarla y conseguir acceso a tus cuentas bancarias o que empiecen a comprar cosas con tus tarjetas de crédito en línea la seguridad de toda esta data tiene un background tiene un trasfondo muy fuerte no es el hecho de que yo recibo tu data financiera tu data de pagos en línea y ya y los tengo y los almaceno en una base de datos y ya hace poco, por ejemplo tengo un cliente con quien hicimos implementación de la ley 1581 y en su política mi cliente dijo que iba a hacer la implementación de cámaras de seguridad y que por tanto iba a hacer la implementación de modelos de seguridad para la protección de los datos recolectados en las cámaras de vigilancia mi cliente al final no hizo la implementación no la vio necesaria retiraron el proceso lo quitaron desde la junta directiva no hubo ningún problema dentro de la empresa con eso pero llegó un comunicado a la superintendencia de industria y comercio diciendo oiga ustedes prometieron poner las cámaras de vigilancia y si lo prometieron fue por algo necesito que me muestren las cámaras implementadas y que me muestren cómo están cuidando la ley porque en el ítem 6 del reporte a la superintendencia de industria y comercio en Colombia te exigen que hables de las normas de seguridad o los protocolos o mecanismos de seguridad que estás utilizando para proteger la información que recolectas es decir todos los datos personales que estás recolectando si tú no sabes qué decir en ese momento si tú no tienes ni la menor idea te estás metiendo en un problema porque la superintendencia pasa un preaviso una notificación para que las personas queden notificadas queden avisadas queden advertidas de que ellos hicieron la promesa y ellos tienen que solucionar y llevar a cabo ese tema entonces así como en biovigilancia en el caso que te cuento de mi cliente le exigen también le exigen a una tienda virtual si pide información privada clasificada ahora vamos a mirar la tipología de los datos le van a exigir que cuide esta información no basta solamente con que la recolecte y la guarde en un software el software debe estar protegido y tienes que demostrar que dicho software tiene unos mecanismos y protocolos de seguridad y protección y para eso están las políticas de seguridad de la información que más tarde también hablaremos de ellos esto que estoy haciendo en este momento es simplemente un preámbulo para que tú comprendas que la ley 1581 no es una cosa de solamente firme acá y acépteme que yo le envíe un correo electrónico o acépteme que yo lo llame no es la base de la comunicación total y general de este momento en adelante porque no hay de para atrás no hay vuelta atrás no hay tiene más reversa un avión no hay posibilidad de que esto cambie de aquí en adelante las empresas los gobiernos las personas tenemos que velar por el cuido y resguardo de toda la data que estamos consiguiendo a nivel nacional e internacional porque además ojo está bien que la ley está creada en Colombia es para Colombia pero yo debo proteger no solamente la data de las personas nacionales debo proteger la data de todas las personas que pudiera tener como prospectos como clientes o como simplemente contactos formativos colegas compañeros de trabajo clientes socios proveedores en fin debo garantizar que cuido y protejo los datos ahora vamos a ver en el siguiente video un ejemplo muy sencillo y muy básico de cómo podemos o debemos cuidar los datos personales por tener un sitio web o por tener simplemente un sistema de atención en línea para chatear con las personas con las personas con las personas Gracias.